¿Qué es la décima? Todos tenéis el programa. Este año contamos con la presencia de excelentes ponentes, como son Fernando Morán, que está aquí en la sala, gracias por venir, José Manuel Otero Novas, Gustavo Bueno, Carlos Taibo, Mesas de Comunicaciones, que desde mi punto de vista también son excelentes. Yo que he tenido ya la oportunidad de leer los resúmenes de los comunicantes, pero luego lo veremos a lo largo de estos tres días de reunión. Y desde la organización de estos encuentros, desde la Fundación Gustavo Bueno, como ya he dicho, agradeceros a todos vuestra presencia. Y, por supuestísimo, hay que hacer una mención especial a los colaboradores de estos encuentros de filosofía que hacen posible que año tras año podamos seguir reuniéndonos en este entorno y poder debatir sobre cuestiones de plena actualidad. Ahora, estos colaboradores son el Ayuntamiento de Gijón, en primer lugar. El orden no implica aquí ni más ni menos, aunque es cierto que sin la colaboración del Ayuntamiento de Gijón esto no se hubiera podido llevar a cabo, ni este año ni en los años anteriores. El Gobierno del Principado de Asturias, Cajastur, que nos presta obra social y cultural de Cajastur, que nos presta esta colegiata. Y, bueno, pues desde la organización, desear, esperar que todo vaya sobre ruedas, que nos lo pasemos lo mejor que podamos, que aprendamos todos mucho y nada más. Y, de nuevo, gracias a todos por venir. Y ahora le pasamos la palabra a Gustavo Bueno. Bien, buenos días. Bueno, unas palabras simplemente para subrayar lo que todo el mundo sabemos, que estas jornadas van a ser sobre Europa. Cuando planeamos este asunto, que era inmediatamente después del referéndum en España, pues la perspectiva era distinta. Es curioso cómo ha cambiado, ¿eh? Que releyendo la convocatoria estaba hecha días inmediatamente después del referéndum en España, como después ha producido el referéndum y pensábamos que el asunto iba a quedar un poco en segundo plano. Es decir, que no iba a tener la actualidad que antes del referéndum pensábamos. Pero, claro, la resolución del referéndum francés y luego del holandés, las consecuencias en Inglaterra, en Luxemburgo, etcétera, y en demás países, pues naturalmente vuelven otra vez a poner el problema de Europa casi desde el principio. Quiero decir que la idea es la siguiente, que antes, que cuando hicimos la convocatoria, un poco pensábamos que el problema de Europa como existencia estaba ya resuelto, que no había ya grandes problemas. Ahora resulta que no. Ahora resulta que yo creo que es una voz unánime, un pensamiento unánime, para bien o para mal, eso ya no me he metido en el asunto. Según lo cual, el problema de Europa está otra vez, como una comunidad política, está otra vez sobre el tapete completamente. Lo cual casi obliga a volver a regresar a los fundamentos. Y cada uno de estos fundamentos son evidentemente filosóficos. Porque simplemente el hecho de que basta leer la Constitución Europea, basta leer el proyecto de tratado para la Constitución Europea, basta leer eso para ver que al margen de todos los conceptos técnicos de todo índole, de tipo geográfico, geopolítico, económico, etcétera, esos conceptos que están más o menos tallados, pues la Constitución Europea está llena de esto que llamamos ideas. Ahí hablan de cultura, pues la cultura europea, se habla del origen de Europa, se habla de la unidad europea, se habla de la libertad, son todos fórmulas que aunque sean comunes e imprescindibles, sin embargo, pertenecen ya enteramente al acervo de la tradición clásica filosófica. El hecho de que todo el mundo lo utilice no quiere decir que sean populares, no quiere decir que hayan perdido su carga filosófica. Y naturalmente desde este punto de vista nuestro, pues nos interesa subrayar este asunto, ¿no? De que estamos hablando aquí de todos los puntos de vista, porque además partimos del supuesto de que siempre las ideas no pueden funcionar sin los conceptos, pero luego si no son totalmente vacías. Pero sin embargo yo insisto otra vez más en que hablar de Europa en una reunión filosófica no es salirse de los problemas y de los intereses habituales a la filosofía. Hablar de Europa es tan filosófico como pueda ser hablar de mente trascendental, por ejemplo, ¿no? Es un problema filosófico vivo, ya digo que vivo, más que nada ahora. Por tanto, pues yo creo que además de un carácter práctico inmediato, totalmente inmediato. Aquí tendremos ocasión de ver por especialistas de tal relieve como los que nos van a acompañar, pues tendremos ocasión de regresar hasta donde podamos en cuáles sean los fundamentos y los sentidos de la filosofía implícita. Ahora, también me permito abundar en esto, que hoy día esto que estoy diciendo es prácticamente superfluo, es decir, que estoy hablando aquí como se podría hablar hace 20 o 25 años, ¿verdad? Un poco reivindicar la filosofía. Hoy día no hace falta reivindicarla porque está reivindicada por todo el mundo. Es decir, absolutamente todas las discusiones de estos días, en Francia, por ejemplo, en Holanda, constantemente hemos estado escuchando a los políticos y a los líderes, pues hablar de su filosofía. Mi filosofía es esta, mi filosofía es la otra. La filosofía de esta, es decir, la propia filosofía está tan diluida completamente, que por eso yo no creo que se puede decir que hoy día la filosofía está en repriega, al revés. Lo que está en repriega son los profesores de filosofía, precisamente porque son superfluos, porque lo que enseñan los profesores de filosofía ya lo sabe el público, la gente en general. Y entonces, por esto, sin embargo, siempre conviene, sobre todo en este contexto, pues recordar que la filosofía de que vamos a ver aquí tiene también una conexión con la filosofía tradicional, aunque no sea más que por este argumento que yo procuro que sea lo más positivo posible, que es leyendo la Constitución, yo en mi ponencia intentaré desarrollar esto un poco más, leyendo la Constitución Europea, es sorprendente la cantidad de ideas filosóficas totalmente incontroladas, por cierto, totalmente incontroladas, la traducción no sabe lo que dice, están en un nivel puramente ideológico, pero, sin embargo, están ahí funcionando, y además funcionando, y no en los preámbulos, incluso de vez en cuando desparramadas por el articulado, y entonces resulta que en el trasfondo de aquel proyecto que parece puramente técnico, resulta que está por detrás, inspirando toda una concepción filosófica, pues totalmente respetable y totalmente discutible, por otra parte. Pues, por mi parte, nada más. Mercedes. Muy brevemente, en primer lugar, darles la bienvenida a esta ciudad de Cejón, a todos ustedes, y en este caso especialmente a Fernando Morán, en nombre de la alcaldesa, Paz Fernández Fregueroso, que se encuentra, no está hoy aquí, abriendo estos encuentros, puesto que se encuentra en una reunión de trabajo en Bruselas. Darles, insisto, la bienvenida a estos décimos encuentros de filosofía, que ya son un clásico en la ciudad de Cejón, en el verano de Cejón. Son diez años y, aunque Xaro no la ha hecho, yo quisiera hacer brevemente, brevemente, comentar alguna cosa de esos diez años. Los encuentros de filosofía que empezaron haciéndose por un grupo de estudiantes de filosofía, entre los cuales yo misma me encontraba en el 96, tuvieron sucesivamente ese espacio en este lugar, en esta colegiata, acogidos, como dijo Saron, por la caja de ahorros. Y a lo largo de esos diez años, desde ese 96, yo destacaría algunos de los encuentros que luego tuvieron su repercusión, pues no solo en las actas, sino también en algunos otros colectivos fuera del mundo filosófico. Yo no sé si recordarán algunos de los que están aquí, o don Gustavo se recordará de aquel encuentro de filosofía donde se habló del panorama actual de la bioética, donde nos encontramos aquí con todos los representantes de la sociedad de bioética, con el buro de bioética a nivel internacional que realizamos aquí. Y yo recuerdo especialmente aquellos encuentros como muy interesantes. Al año siguiente hablamos del problema de España. Posteriormente también hablamos de ciencia, tecnología y sociedad industrial, hablamos de la filosofía de Ortega, hablamos de televisión política y cultura, de la paz. El año pasado hablamos de Cannes y este año hablamos de Europa. Si bien me va a permitir, Saron, decir que se obtuvo en algún momento la idea de, bueno, ya que estábamos en el cuarto centenario, ¿por qué no hablar del Quijote? Se había pensado en su momento, cuando empezamos a hablar en enero, pero nos parecía que ya iba a estar demasiado utilizado en este cuarto centenario. Entonces creyó la organización, la Fundación Gustavo Bueno, que Europa era un tema que tendría todo el interés en este debate filosófico. Yo no voy a, intentaré asistir a lo que pueda, no voy a entrar absolutamente a hablar en la línea que comentaba don Gustavo sobre Europa, pero sí, si ustedes tuvieron ocasión de ver colgadas en la página de la Fundación Gustavo Bueno, algunos de los planteamientos que se hacían a la hora de enfrentarse a estos encuentros, como era la idea de Europa y la idea de la Unión Europea, como diferencia, como unión política. La religión, las tres religiones, también como base de Europa. Posteriormente también los imperios, lógicamente cuando se habla de Europa, se tiene que hablar de los imperios, sin lugar a dudas. Y posteriormente la Europa y las sociedades o continentes del presente. Yo creo que con esos puntos, son unos puntos yo creo que acertadísimos para enfocar un debate y desde luego para tener tiempo a desarrollarlo en este debate filosófico. Yo les dejo ahora, siento no poder quedarme y desde luego darles la bienvenida a esta ciudad, especialmente y particularmente a la alcaldesa, a Fernando Morán. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a poder escuchar todos la conferencia de don Fernando Morán. Pues tenemos el honor de tener entre nosotros hoy a Fernando Morán, que es tan conocido que es totalmente ridículo tratar de presentarlo. Pero lo que sé es importante es subrayar que su conexión con la temática que nos ocupa, pues es muy intensa, muy profunda, porque él ha sido embajador de España, muy conocido, europeísta, activo, además de siempre. Pues muy en la línea, yo recuerdo, porque era muy amigo mío también, Tierra Galván, ¿verdad? La vida de Tierra Galván. Y entonces, pues constituía realmente una referencia totalmente indispensable para estos asuntos. Y que tenemos aquí la suerte de tener a uno de los creadores, diríamos, de la ideología europeísta, activista, conocedor completamente del plano político y además hombre, pues muy culto en absolutamente todas las cuestiones que tienen que ver con la tradición literaria o filosófica, él mismo es gran escritor, de manera que yo creo que es una de las contribuciones más importantes que podemos tener aquí en estos coloquios. Nada que nada, estamos siendo todo oídos. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se oye bien así? Me dicen que hay que acercarse al micrófono, no comerlo, porque es para mí un honor que los organizadores de la Fundación Gustavo Bueno hayan pensado en mí para inclinar ustedes el comienzo de estas jornadas tan interesantes. Gustavo Bueno es una de las personas más libres y que razona mejor su libertad de este país. En este mismo tema ha escrito uno de los pocos libros realmente que ha aportado perspectiva y que ha motivado los que realmente también han ido a reflexión. Un libro provocador, porque como filósofo Gustavo Bueno es lo que decían que era Sócrates, es un tábano para sus ciudadanos, nos impide que nos durmamos. El tema que han fijado es la idea de Europa y la idea de la Unión Europea. La idea de Europa ha sido utilizada como pabellón para cubrir mercancías políticas de distintos signos. No hay que olvidar, hay un escritor en inglés, un euroescéptico, que ha escrito un libro que se titula La Fuente Dañada, buscando los precedentes, que también los hay, totalitarios de la idea de Europa. No hay que olvidar, por ejemplo, que los fascismos hablaban de un orden europeo y hacían la equivalencia entre el nuevo orden europeo, superador del abstraccionamiento de los partidos y una mítica y reconstruida de manera imaginaria unidad europea en el Sacro Imperio Romano. No hay que olvidar tampoco, por ejemplo, que algunas de las contribuciones a el esfuerzo fascista se cubrieron con, diríamos, también la bandera del europeismo. Por ejemplo, la unidad francesa que combatió con los alemanes en el Frente del Este se denominaba Legión Carlomano. Bueno, realmente, cuando se habla de Europa no hay que tomar, diríamos, hay que, es necesario, como en todo, saber lo que realmente corresponde a una visión democrática y pluralista de Europa y lo que realmente se presentaba como cobertura de un proyecto totalitario. Pero estamos hablando ahora de, no ya la idea de Europa, sino realmente la idea de la Unión Europea, que es un proyecto político concreto con unos fines determinables y con un proceso y una forma de actuar también determinada. La idea de la Unión Europea nace como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de las restauraciones democráticas y se integra en lo que se podía llamar, de una manera general, filosofía o ideología de la resistencia, a partir de 1945. Parte también de la necesidad de desterrar la guerra entre europeos y de hacer frente a la situación de dependencia relativa de Europa, de potencias extraeuropeas y en el mundo occidental de América. Ya en el Congreso de la Haya hay dos, diríamos, dos visiones geopolíticas coincidentes. Por una parte, la necesidad de recurrir eventualmente a un aliado exterior, los Estados Unidos, en el caso de conflicto europeo frente los países socialistas y, por otra parte, el ganar paulatinamente autonomía respecto a esta dependencia. En este momento en que no la idea de Europa, sino el proyecto europeo en su nivel concreto, se tropieza con algunas dificultades y está digiriendo de una manera, diríamos, con malestar los resultados del referéndum francés y holandés y estamos en víspera en Luxemburgués, conviene de un poco que aprovechemos esta mañana para acercarnos a determinados términos y ver su alcance. La idea de la Unión Europea nace en primer lugar en la doctrina de Monet y de Schumann como por la elección de un método de federalismo acumulativo, federalismo sectorial. Integrar un sector de la economía en un origen el carbón y el acero, dotarle de una unidad política y luego conectar ese organismo con el sistema de representación de democracia representativa en relación con la representación ya fundada de los regímenes democráticos parlamentarios restablecidos tras la derrota del eje. Bien, el método se convierte en algo que prima sobre realmente el objetivo final. Ya en la conferencia de la Haya de 1948 hay sin duda elementos que son inocultablemente federalistas, pero la idea es un federalismo sectorial y progresivo y la idea es integrar un sector económico y luego pasar a definirlo políticamente y realmente garantizar su juego político. No obstante, a lo largo de toda la vigencia del método Monet, que yo creo que puede extenderse hasta el Tratado de Maastricht, realmente pervive el ideal o las aspiraciones federalistas federalistas o confederalistas. Es decir, la imagen última de alguna forma de Estados Unidos e Europa. Eso sí, partiendo de la inexistencia, a diferencia de los otros proyectos federales clásicos, por ejemplo, el de Filadelfia, en los Estados Unidos, de una definición de los términos a integrar y concretamente del pueblo europeo. En la teoría de Renan, clásica desde 1988, desde la conferencia famosa en la Sorbona, la línea de racionalización política clásica era existencia de un pueblo, conversión en acción y configuración en Estado. La configuración del pueblo, el pueblo era un dato socio-histórico y cultural, la nación era una voluntad de vivir como tal, todos los días era un plebiscito cotidiano y el Estado era la formulación jurídica en las familias de pueblos de la comunidad internacional de ese pueblo convertido en nación. Sin embargo, la estructura política internacional a partir de 1945, la bipolaridad, la integración de Europa en materias debido a muerte de defensa respecto a los Estados Unidos, la dependencia incluso en el caso de Yugoslavia en última instancia de esa relación hace que esta operación de clarificación de definición política no se dé de una manera explícita. Y digo de una manera explícita porque de una manera implícita e interiormente y en los círculos europeístas realmente se produce constantemente. Pero este carácter no explícito de la reflexión respecto al fin lograr la integración y de los elementos integrantes produce una distanciación entre creación europea y opinión pública. En los años que se preceden a Másseg se decía en los círculos europeístas y en menor medida en las opiniones públicas nacionales que había que convertir a la Unión en más democrática, más eficaz y más perceptible. Más democrática porque ha habido una diferenciación reducida en ciertos momentos y cuya inercia de separación prevale en otros entre el demos europeo o los demos europeos y las instituciones lo que a veces se llama con el término de déficit democrático. Esto por razones institucionales, por razones de estructura geopolítica internacional y por razones sociológicas y psicológicas. Yo he sido durante diez años parlamentario europeo y como decía amablemente Gustavo Bueno ya desde los años cincuenta realmente he tenido una militancia europeísta. Con Tierno y con otros fundamos en 1956 la asociación para la unión funcional de Europa que tal vez por lo que se llamaban funcionalistas es el grupo Tierno y después he participado no solamente como diplomático como ministro de asuntos exteriores en la negociación que condujo a España a la entrada en la comunidad y luego he militado también como parlamentario europeo. No obstante cuando estaba en Luxemburgo o en Bruselas me daba cuenta de que había una menor presión de la opinión pública ciudadana que yo representaba el ministro electoral era único en España es decir es una sola candidatura del tipo nacional porque es muy distinto estar en Estrasburgo una semana al mes que estar en la carrera de San Jerónimo donde tienes la prensa los amigos las tertulias al lado y donde hay una cierta distinción psicológica naturalmente ante esta realmente conciencia cuando se es un poco autocrítico de la sensación de estar un poco en el vacío había que contraponer y yo contraponía la realidad de que el treinta y tanto por ciento de las normas que se me aplican a mí como español o un ciudadano vecino en Portugal vienen o francés o italiano provienen del proceso legislativo de la comunidad proceso legislativo que nutre repito en treinta por ciento treinta y cinco por ciento nuestro ordenamiento jurídico interno y que sin embargo tenemos realmente un control a través de los parlamentarios europeos que elegimos y a través de nuestros parlamentos nacionales que controlan a nuestros ministros de asuntos exteriores el déficit de representatividad no es tal sino que es una representatividad indirecta yo por eso siempre he sido bastante partidario de mantener los poderes del consejo de ministros en el juego de equilibrio de las instituciones de comisión parlamento consejo no es que no me incline pero yo soy respetuoso cuando dice bueno es que eso son los estados esto ya tiene un carácter interestatal porque el proceso legislativo reside en el consejo de ministros en la comisión que presenta proyecto de norma de reglamento el los ministros y el parlamento pero los ministros son accountable están controlados directamente a través de su apartamento nacional y con la carga psicológica y con la carga ideológica que representa el juego político nacional por eso yo personalmente yo esta charla con ustedes la entiendo como un diálogo y voy a explicar a ustedes lo que yo veo en las perspectivas y tal naturalmente sin ninguna voluntad definitoria simplemente para situarnos en este momento donde realmente habrá que replantearse muchas cosas para dar un paso adelante que saque de la talla del fracaso por lo menos en dos y eventualmente más países de el tratado que presenta un proyecto de constitución para Europa a mi me parece por ejemplo que el aumento de las competencias de la comisión es eficaz puesto que la comisión tiene por función la de presentar los proyectos que se van a convertir en ley comunitaria y por lo tanto de manera directa y con supremacía en ley en que unos miembros y por otra parte velar por el cumplimiento de los tratados pero ¿quién controla cotidianamente a los comisarios? Controla sobre el papel y con cierta eficacia y con eficacia creciente el parlamento un parlamento distante un parlamento agobiado por una tarea legislativa en el parlamento europeo yo encontraba que había poco tiempo para debates generales porque el proceso legislativo repito es tan importante y tan numeroso los proyectos que se llevaron a 80 a 80 pero ¿quién controla a los comisarios? De la manera que a través del parlamento y a través de la prensa de opinión pública y de la cultura de los medios se ejerce el control de tus ministros de asuntos exteriores la idea de la Unión Europea ya como realización de esta Europa de esta Europa no como un todo y como un diríamos una designación de una ideología la descalificación de las fuerzas revolucionarias se hacía desde la derecha y se hizo desde la derecha durante muchísimo tiempo en base a la defensa de la civilización occidental y la defensa de Europa el otro día en un coloquio que hubo en Madrid sobre Dioniso Ruiz Rejo persona que se con la presentación con la publicación de un libro se inicia una reivindicación absolutamente necesaria y urgente yo me acordaba que yo le pregunté a Dioniso de Ruiz Rejo una vez en los años cincuenta cuando él ya estaba claramente realmente en el pensamiento democrático con la acción democrática realmente en términos diríamos intelectuales la transformación que yo palvaba en Dioniso la he visto después racionalizada en los tratadistas que abordan el problema diríamos el fenómeno totalitario el tiempo en el totalitarismo es un tiempo tipo máximo es un valor y el acto político tiene por ejemplo un valor en sí mismo en la democracia esa diríamos hipertrofia y esa glorificación del hecho político es sustituido por la idea de proceso eso ya realmente estaba en los años cincuenta perfectamente asimilado en sus escritos en sus charlas en su acción cotidiana en Dioniso de Ruiz había prevalecido la idea de proceso no obstante yo le pregunté una vez Dionisio ¿por qué fuiste a la división azul? y me contestó porque estaba en peligro la civilización occidental o sea que residualmente el mito de civilización occidental equivalente a valores cristianos y valores diríamos que se han dado en la historia en un momento mítico de la historia de Europa cuando decían que los todavía prevalecía bueno hacerlo más democrática en el sentido de mayor control por parte de diríamos la ciudadanía europea una ciudadanía que realmente es una ciudadanía o de segundo grado o a través mediata a través de la propia ciudadanía a través del propio control nacional parlamentario y instaurando al mismo tiempo controles directos y el proyecto rechazado al referéndum en Francia y en Holanda pues tiene realmente avances sustanciales entre ellos la posibilidad de solicitación de un referéndum por más de un millón de manera individual y concreta no a través de sus parlamentos nacionales a través de un referéndum de ciudadanos europeos este es uno de los problemas que va unido al tercer hacerla más visible porque el exceso de tecnificación cada grupo de poder crea su propio lenguaje eso es una de las normas de sociología diríamos de conocimiento y de comunicación clara uno se hace fuerte a través de tu lenguaje hay un lenguaje de abogados un lenguaje de médicos un lenguaje y esos lenguajes tienen una digamos eficacia social en la medida en que señalan la superioridad del que habla ese lenguaje pues realmente Europa la Unión Europea hasta ahora realmente y los que nos practican como parlamentarios como funcionarios como personal político de los Estados miembros han realmente producido un lenguaje que a veces necesita diccionario cuando se habla por ejemplo de un artículo el artículo 98b de el reglamento del Parlamento Europeo de la lanzadera entre los que están en el ajo los parlamentarios y los funcionarios dicen la lanzadera realmente eso necesita explicación mediación entre diríamos entre lenguaje técnico y lenguaje el lenguaje político democrático el lenguaje parlamentario es un lenguaje de mediación entre el lenguaje del arcano del poder del técnico y el lenguaje global en el antiguo régimen en el siglo XVIII el lenguaje de los ilustrados y el lenguaje del pueblo no tenía la mediación de este lenguaje parlamentario ¿cuál es la característica del lenguaje castelarino o lenguaje de cualquier parlamentario? recibir el problema en términos de poder y en términos de técnica de poder y hacerlo aprobar por una mediación de lenguaje entre lenguaje técnico y lenguaje esa mediación del lenguaje todavía no se ha producido a nivel europeo yo espero con interés algún libro en este sentido en sentido de la misma manera de que los libros sobre la oratoria parlamentaria en el siglo XIX pues tenían esta finalidad hacerlo más democrático hacerlo más visible más comprensible hemos vivido la experiencia del referéndum en este país sobre el tratado que establece una constitución yo confieso ustedes que yo he leído con gran esfuerzo el tratado el tratado y luego las declaraciones y las resoluciones en total unas 600 páginas realmente someter a un acto de referéndum 600 páginas que necesitan intervención de trabajo realmente me parece lícito pero me parece en cierto modo un abuso de confianza en la capacidad digestora de lo abstracto por parte del ciudadano común y hacerla más eficaz y hacer que funcionase bien la relación entre las instituciones el sistema creado que desde el tratado de Roma está en la actualidad se basa en ciertos principios primero el equilibrio del juego entre instituciones entre consejo y aparte del consejo europeo consejo de ministros y su relación cada vez más estrecha a partir de mástic con el parlamento parlamento comisión y luego tribunal de cuentas y tribunal de justicia y luego en lo que en términos europeos se llama la doble legitimidad los tratados en todas sus versiones desde Roma hasta hasta el de Niza repiten en su preámbulo o en su primer artículo en sus primeros artículos una unión cada vez más estrecha entre los estados y los pueblos los destinatarios de las normas fundacionales y de su corrección son por una parte los estados y por otra parte directamente los pueblos y esto plantea realmente un problema de tipo intelectual importante que es la existencia de un pueblo europeo como similitud cercanía política histórica trayectoria histórica más o menos común plantea e ingredientes en cada momento cultural evidentemente existe una mayor cercanía entre un francés y un belga o un español y si se quiere un rumano que con un norteamericano o con un argentino o con un ozelandés eso parece evidente esto ha llevado a tratar de identificar realmente cuáles seron los elementos constitutivos de Europa ustedes saben que ha habido un debate importante respecto al preámbulo con la pretensión de realmente de incluir los aportes específicamente los aportes religiosos constitutivos del curso de la historia de Europa entre ellos una mención concreta al cristianismo el difunto Papa Juan Pablo II de una batalla que curiosamente resistió un conservador católico francés Giscard d'Estaing para la inclusión del cristianismo yo también en esta diríamos identificación de realmente de este horizonte que estamos ahora les diré a ustedes que a mí no me parecía necesario pero la opinión que en algún momento se formuló en la convención de que se citase cristianismo ilustración y la ciencia romántica me pareció realmente excesivamente niveladora porque yo que me considero si diría cuál es su filiación ideológica pues yo tengo la pretensión y la vanidad de ser un ilustrado de provenir no de ser un ilustrado sino provenir de la ilustración pero no creo que sea correcto históricamente colocar la ilustración al mismo nivel que el cristianismo de la constitución de Europa pero realmente se plantea eso identificación del pueblo digamos de lo que constituye lo que es un europeo en en la primavera de 1999 se celebró en París un debate en que participaron el filósofo Jürgen Habermans y los sociólogos Schneffer y Alain Thurin sobre el pueblo europeo y lo tomaron inevitablemente y diríamos operando en ellos como es lógico como todo el tipo de Renan ya el Renan que aparece Renan fue un conservador convertido en un republicanismo tardío rompió con la diríamos tradición legitimista ideológica francesa que consideraba que Francia era realmente no el resultado de la acción del pueblo francés de una entidad que se llama el pueblo francés sino de la corona es decir que los capetos habían puesto los fundamentos los cimientos de Francia antes de que hubiese algo que se pareciese a algo que se llamase el pueblo que realmente diciendo echando la vista atrás realmente concepto de pueblo francés o de pueblo español antes del 18 Gustavo Bueno me puede corregir me parece que no existe pero si realmente los intereses diríamos concretos de la corona francesa que coinciden con los intereses del exégano donde existen unas poblaciones que se asimilan bastante entre ellas y que la revolución va a convertir en pueblo pero va a convertir en pueblo porque porque la revolución lo que significa es la concesión del protagonismo realmente al ciudadano y su manifestación colectiva la voluntad general que trasluce en su continuidad porque si no serían voluntades generales en datos realmente naturales datos naturales que constituyen el pueblo la lengua el territorio la tradición y luego realmente la manifestación de que el pueblo decide eso es lo que realmente coloca al pueblo como protagonista de la vida política no como depositario de la acción de la corte de la corona o de los estamentos realmente Habermans y Turent coincidían a través de este análisis en 1999 que suponiendo que hubiese similitudes cercanías entre los distintos componentes de Europa como tres nacionales sería el acto político el que conferiría el carácter al pueblo es decir que el pueblo realmente es no distinguible desde la Revolución Francesa de la nación es decir que el pueblo europeo nacería de la nación europea y la nación europea de una constitución europea este es el sentido profundo de esta operación de presentar un tratado encarnando una constitución constitución que como ustedes saben porque la han votado y porque la habrán saludado y no se la habrán explicado demasiado entre otras cosas porque los explicadores tendrían la dificultad de entenderla primero y eso se se compone de tres partes de otras las cuales son perfectamente lógicas y la segunda me parece a mí realmente el triunfo de no la pereza sino de la facilidad la primera es la parte orgánica que establece los poderes funcionamiento de instituciones la segunda es la incorporación a carácter de tratado y a constitución de la Carta de Derechos Fundamentales Europeos que viene a consagrar y robustecer las convenciones de derechos a nivel europeo anteriores y la tercera que a mí me parece realmente realmente abusiva es la constitucionalización de las políticas de la legislación comunitaria de la legislación comunitaria a través del procedimiento que hemos dicho antes ha venido haciendo un contenido jurídico importante y entonces la tercera parte realmente lo que hace es de una manera a veces repetitiva otras veces sustituyendo otras veces amplificando lo que se dice en la parte primera el pueblo europeo pues depende no es previo a la nación europea pero puede nacer al mismo tiempo de en la constitución europea naturalmente en la definición de los pueblos realmente han intervenido mucho los valores anteriores a la nación constitucional y este es un tema realmente que el proceso constituyente europeo no puede obviar pero que no puede caer en la trampa de meterse en un debate que exceda las posibilidades diríamos constituyentes y que por otra parte produzca realmente unas tensiones inexistentes porque realmente lo que si Europa es es predominante es una cierta forma de laicidad en nivel vulgar normal que estamos para decir no sé esta mañana abordando los términos tal como se realmente que sentido tiene detrás de lo que se dice vulgarmente laicidad parecería que sería la consagración de que lo religioso pertenece exclusivamente al ámbito privado a mí eso me parece una simplificación excesiva todo lo que tiene profundidad de que define las conductas de seres que viven en sociedad tiene alguna dimensión social esto es lo que yo encuentro realmente más reprochable en el debate del velo en Francia y en la legislación de febrero que prohíbe los signos externos además citando concretamente el velo la que pía o grandes cruces grandes cruces yo no sé quien lleva grandes cruces salvo los obispos yo no creo que las niñas católicas o protestantes lleven grandes cruces pectorales me parece realmente que el considerar que el laicismo es la consagración de que la religión pertenece exclusivamente privado no es correcto en términos diríamos filosóficos ni en términos corrientes en términos vulgares lo que si es la laicidad es el que una religión y la organización de la religión en forma de iglesia o de lo que sea o de comunidad realmente tipifique la vida del Estado y tenga una relación realmente una relación prioritaria o preeminente dentro de la vida y en ese sentido sí que ese sentido de laicidad es común a todos los estados diríamos miembros de la comunidad a los candidatos y en cierto modo en cierto modo o nada más a Turquía donde el Kemalismo lo que hizo fue realmente establecer una cierta forma de laicidad no saber realmente que la sociedad turca yo soy partidario de la adhesión de Turquía me parece que sería realmente premio y estímulo a un islamismo moderado y respetuoso con otras confesiones pero realmente hay en esa sociedad hay una tensión entre versiones más islamizantes que pretenden manifestación pública del islamismo aunque en Turquía esas cosas realmente sí que tendrían que ir corregiéndose a la sociedad turca para su integración su aceptación en la Unión y su integración en la vida normal realmente las funcionarias turcas se las prohíbe ir con velo lo contrario bueno lo mismo que pretende el Estado francés en los colegios una funcionaria turca musulmana tiene que dejar el velo en el guardarropas para sentarse ante su ordenador o despachar un funcionario esa es realmente la consecuencia de una lucha contra una visión por otra parte donde realmente sultal y jalifa estaban jalifa estaban integrados del imperio otomano y un proceso de modernización realmente lo que sí hay a nivel es una puede definirse que no define el pueblo europeo pero sí diríamos a la cultura europea y a sus formas de manifestación públicas una cierta laicización una cierta secularización por decirlo así o mejor dicho una cierta aconfesionalidad no está en el horizonte porque no lo está ni siquiera en este país o en Irlanda una vuelta aunque dice que el siglo XXI será el siglo donde las pulsiones religiosas son más fuertes un intento de conseguir una posición de preeminencia de una iglesia eso no se vea hay ya otras definiciones de que ha sido no creo que sea la esencia de Europa hay que huir de los esencialismos en esta perspectiva pero que ha sido realmente lo que ha dado esa construcción de Europa en el terreno socioeconómico a partir del plan Schumann desde 1952 ahora era lo que se llamaba el modelo europeo o capitalismo renano es un capitalismo una economía de mercado un capitalismo en que juega un papel importante desde Keynes el sector público como corrector del ciclo y el sector público y una tendencia realmente a la dimensión colectiva a la la cobertura social modelo que se llamó otras veces francés y que en los años 50 los años 60 realmente produjo el mayor diríamos paz social y el mayor incremento económico conocido en la historia de eso Schumann en su libro último tomo de su historia años de conflicto habla de la edad de oro de 1950 y tantos a 1970 tantos donde realmente predomina ese sistema económico en el origen la cuarta república francesa con la idea además del plan la idea del plan va desapareciendo del medio europeo pero no lo del sector público la cobertura social en este momento como ustedes saben esto está sometido desde la vigencia en los 90 del neoliberalismo a una crítica realmente muy seria diciendo que realmente la carga que significa la cobertura social dificulta la creación de empleo y que el modelo de mayor facilidad de realmente el desempleo en fin del contrato de trabajo y la reducción a límites razonables dicen de la cobertura social favorecerá el empleo y se pone el ejemplo de no solamente el ejemplo americano el sistema americano sino el sistema todavía corregido en parte por el residuo de realmente del socialismo de labor en Inglaterra y últimamente Irlanda Irlanda parece que bueno Irlanda dentro de la comunidad es el país que dentro de la unión es el país de los mejores resultados económicos y últimamente yo leo en la prensa norteamericana que se atribuye este digamos resurgimiento de Irlanda con una industria por ejemplo de alto nivel científico altísimo no a la capacidad diríamos y a una enseñanza media muy buena y una enseñanza universitaria muy aceptable sino a la mayor facilidad de despido esta es una de las batallas realmente que se plantean en términos ideológicos que va a ser muy importante respecto a la tipificación de realmente diríamos el contenido de la Unión Europea en los próximos años y que realmente ahora realmente expectativas estas últimas semanas y va a levantar en estos meses primero por el fracaso del tratado en Francia y en Holanda y en segundo lugar por la presidencia británica durante los seis primeros bueno a partir primero de julio primero de este mes durante estos seis meses el fracaso del referéndum en Francia como ustedes saben tiene realmente distintos componentes ha habido un voto el voto de De Villiers o de Le Pen o de parte de Unión del partido de Sirac que tenía un reflejo nacionalista que les parecía que el grado de federalización que nació del tratado era excesivo pero había por otra parte una reacción una división de la izquierda bueno un voto clarísimo del partido comunista en contra y del partido estroscista en contra y la división del partido socialista por realmente considerar que los principios económicos incluidos en el tratado constitución realmente excedían o rebasaban o desquiciaban o desequilibraban este sistema de capitalismo de economía de mercado corregida por sector social que parecía que era el modelo europeo la batalla está dada en términos diríamos de de ideas y también de intentos realmente de mediáticos si ustedes por ejemplo coge en la prensa por ejemplo el Herald Tribune cuando se habla de reformas que son necesarias se supone que esas reformas son siempre en la facilidad de despido y de disminución de cargas sociales para favorecer el empleo en ningún caso cuando se habla de reformas se habla de reformas en otro sentido esto coincide con una presidencia británica encabezada por un socialista un laborista que realmente y un y Brown el ministro del tesoro que realmente no han establecido un sistema que sea una copia del sistema americano pero que han tratado de aligerar las cargas sociales constituidas por los gobiernos laboristas y mantenidas en parte por los gobiernos conservadores y que realmente presentan como resultado un diríamos unos datos macroeconómicos mejores que los de los restos que los países continentales y mejores que los países más fieles al llamado modelo económico europeo Francia y Alemania tendencia diríamos liberalizadora relativa que se extiende no solamente a Gran Bretaña sino también a Suecia o a Finlandia esta es realmente los términos en que se plantea la vida evidentemente nadie pone en duda la necesidad de la Unión Europea pone en duda es la necesidad realmente de definir el sistema socioeconómico el tratado cita constantemente cuando las referencias casi todas son neoliberales y después el de el codificar o no codificar como hace la parte la tercera del tratado las políticas económicas en esas circunstancias en esa perspectiva la presidencia británica yo aventuro va a tener un éxito relativo va a tener un éxito relativo en primer lugar porque el primer ministro británico es probablemente la personalidad más destacada en un momento que no son muy abundantes de las grandes personalidades europeas Blair tiene más perfil segundo porque tiene realmente la fuerza el impulso político que da tres elecciones el récord de tres elecciones ganadas por el Labour tiene en frente además un partido conservador mal diríamos mal montado y sin renovación de cuadros y un partido muy interesante que es el que yo votaría si fuese inglés que es el partido demócrata liberal pero que realmente tampoco está logrando perjudicado además por el sistema electoral británico que favorece el bipartidismo y luego porque realmente si logra que es difícil pero no es imposible un presupuesto diríamos en que se equilibre con una reducción de parte de las subvenciones agrícolas de la PAC a las nuevas políticas y si lograse que no parece que realmente esté realmente su agenda lo cual yo lo veo difícil porque ni ingleses ni británicos ni franceses están dispuestas a subir el presupuesto a más del 1% realmente habría un cierto margen ¿y habría un cierto margen para qué? ¿y habría un cierto margen para hacer esta labor que la fundación estaba bueno inicia hoy aquí y que hay que hacer constantemente que es hablar un poco y tratar de plantear lo que o se elude en los medios o se da en términos tecnocráticos del lenguaje de poder al término político que es la mediación entre el lenguaje realmente tecnocrático el arcano del poder y el lenguaje general esto es lo que realmente se inicia hoy aquí y se deben hacer en otros lados y que tiene que ocuparnos no Europa no se va a hacer como se ha hecho hasta ahora realmente al margen del esfuerzo cotidiano de los ciudadanos esta cuando el ciudadano renuncia a ocuparse de la política no tenga problema otros ocuparán mientras realmente la gente duerme las águilas otean y caen realmente sobre la mesa esta la convocatoria a discutir las cosas en términos diríamos sin la pretensión de abrumar con tecnicismos es una tarea que creo que se va a iniciar en todas partes curiosamente no hay una prensa europea ejemplo yo una de las cosas que me chocaba en Bruselas y Bruselas es capital teóricamente de Europa donde está la comisión donde está parte del parlamento pues no hay un periódico que tenga una cobertura del proceso legislativo europeo importante curiosamente países más críticos donde hay más euroestéticos hay más debate hay más debate y se encuentran más noticias realmente sobre Europa y sobre el proceso legislativo en el Financial Times que en el Suar de Bruselas y que en los últimos años le monta en cuanto a España la cobertura es relativa y no es tan mala como otros sitios me acuerdo un seminario de asociación de periodistas europeos sobre hace unos años sobre este tema y analizaba cuál era la cobertura de los temas de Europa de la prensa para mí hubo sorpresas no me sorprendió mucho que la vanguardia cubriese bien pero me quedé sorprendido de que uno de los países que mejor cubría el tema europeo es la voz de Galicia ¿por qué? eso depende como casi todo de que como casi todas las cosas y por qué funciona tan bien ese comercio o por qué ese pueblo está tan limpio por mí ese comercio cubriera bien porque la dueña es una persona que es inteligente y ha sabido poner bien los escaparates o ese pueblo está limpio porque ha tenido cuatro alcaldes que se han cubriendo limpio la voz de Galicia cubre bien según decían aquel seminario porque sus redactores o sus redactores se me podían es necesario aumentar el debate es necesario aumentar la información es necesario deshacernos de los mitos de que Europa prevalece en el mundo que es la única cultura o que realmente Europa está amenazada por culturas diríamos antagónicas como pues era musulmana pero hay que realmente ponerse a esa tarea porque si no nos van haciendo la casa mientras nosotros estamos dormidos y cuando nos despertamos nos encontramos con una casa horrible muchas gracias muy bien pues nada ha sido magnífica creo interpretar la opinión común por atención que todo el mundo ha manifestado de esta exposición de Gerardo Morán claro desde dentro como un técnico a un nivel técnico sin perder realmente la profundidad y en señalar los puntos claves sobre todo un planteamiento de los problemas actuales que tiene Europa en términos políticos y económicos yo creo que ha sido realmente magistral y que yo creo que constituye para nosotros un buen punto de partida en este arranque de estas conversaciones de manera que yo le felicito profundamente y además me alegro mucho de constatar la claridad de ideas y de conocimientos y de información que tiene vamos a abrir algunos comentarios si les parece a ustedes y yo para luego no intervenir y dejar del campo simplemente yo voy a hacer dos comentarios pero simplemente a título de 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 corroboración de análisis de lo que ha dicho o de vamos de cuestiones de cuestiones por ejemplo dos puntos vamos en cualquier pero en fin lo dejo yo al público en general simplemente dos consideraciones que si me ocurre que puede decirnos algo la primera relativa a la religión a la religión todas estas discusiones en tiempo de Juan Pablo II del cristianismo etcétera pues que se vincula muy bien con la ilustración como ha dicho muy bien la ilustración pero claro la ilustración es un concepto también tan ambiguo tan ambiguo porque la ilustración abarca desde Carlos III que en España tanto se promovió pues hasta Volney hasta Voltaire y hasta y hasta Rousseau aquí estamos en Rousseau más bien aquí estamos en el elicario saboyano y entonces la ilustración en el sentido más riguroso me estoy referiendo sobre todo a la crítica de la ilustración de Adorno y la escuela de Frankfurt pues la ilustración en gran medida pues en el sentido más radical pues es no ya el laicismo ni la indiferencia es la antireligión es decir la extirpación de la religión como uno de los residuos de la superstición y por consiguiente la necesidad de que a lo sumo en la época de Robespierre Robespierre defendió un teísmo de tipo rousseliano pero un dios que no tiene nada que ver absolutamente con una iglesia ni con los sacerdotes ni con los textos sagrados es un dios completamente del leísmo claro entonces eso no es religión propiamente en el sentido positivo de religiones positivas es una religión natural como todos sabemos pero la religión natural es como lenguaje natural que no lo habla nadie aquí han hecho otra famosa que tal vez hemos recordado de Eugenio Dors y de papá que es el Esperanto es el idioma universal y dice ¿cuánto lo habla? y dice la religión natural no es religión es otra cosa diferente es como lenguaje natural y así es decir o derecho natural que está escrito en el corazón de los hombres honrados total quiero decir con esto que la ilustración según por donde se tome por donde se tome la ilustración y por eso la ambigüedad por eso sirve tanto la ilustración sirve o bien para para legitimar una especie de de tolerantismo de simplemente de indiferentismo de laicismo en una palabra o bien para justificar precisamente la supresión totalmente de la religión yo creo que las discusiones del tratado que se ha discutido ahora claro lo del cristianismo desapareció sin duda porque tenían en cuenta a los musulmanes pero sin embargo quedó quedó en los preámbulos pues no tengo aquí el texto pero en fin esto el mundo recuerda quedó un reconocimiento de los componentes religiosos de Europa claro eso ya es muy serio eso puede puede afectar y puede producir el rechazo de todos aquellos ilustrados estoy argumentando domina de todos aquellos ilustrados que piensen en términos de Robespierre o en términos del propio Rousseau ¿verdad? y por supuesto todos los que siguen las corrientes incluso cartianas en donde la religión pues está completamente la religión positiva completamente eliminada entonces a mí me pareció que por ejemplo en este punto el tratado peca de ambigüedad y de mala fe por decirlo en términos sartreeros ya que estamos en el sentido de sartre ¿no? es decir mentirosos porque si tú tienes que hablar de religiosidad tienes que hablar del cristianismo porque en Europa es el cristianismo en Europa se ha constituido en gran parte su lucha contra el moro por mucho que se diga en España y en las cruzadas y todo lo demás y entonces históricamente es el cristianismo de manera que históricamente a mí me parece que o se reconocía el cristianismo o bien simplemente pues se quitaba la religiosidad como una cuestión que estoy totalmente de acuerdo en cambio en las tesis que has puesto el conferenciante sobre el carácter excesivo de considerar la religión como algo privado la religión no es privada porque no es privada primero porque las propias religiones del libro se oponen a semejante definición ningún católico puede de ninguna manera resignarse a decir que su religión es privada porque es pública él tiene que dar testimonio de fe no puede aceptar semejante definición entonces ya encuentra un núcleo de gente que resiste a la escritura el otro punto ya con eso termino el otro punto que esto es interesantísimo yo creo porque un poco confirma me parece pues esto que veníamos diciendo al principio como hay ideas filosóficas tradicionales que están ahí disueltas en la constitución y en los debates me refiero concretamente ya en el plano más bien político bueno la teoría política a la idea de pueblo y de nación y de Renan y el debate famoso de Habermas y Tugén etcétera entonces la cuestión es esto que Renan en su doctrina vamos muy conocida en su famoso escrito etcétera Renan yo creo que en realidad no es no está realmente recogiendo de su propia cosecha realmente Renan yo creo que está responiendo la doctrina de Fichte sobre el estado de nación es decir es Fichte quien se inventa la idea de estado de cultura es Fichte es Fichte quien utiliza la palabra de pueblo el Volk ¿verdad? el Volkreis el espíritu del pueblo y ese pueblo tiene un sentido religioso enteramente en todo el idealismo alemán etcétera y ese pueblo que ya tiene muy poco que ver el propio Volk muchas veces lo hemos dicho el Volk que es un término que recurren los alemanes precisamente y han precisamente para evitar tratar de hablar del pueblo de los franceses ese Volk procede de Burgos el latín Burgos de manera que los alemanes no tuvieron más remedio que en este caso ¿verdad? que pues estar sometidos a la potencia del lenguaje claro no encontraron más que Burgo y entonces el Burgo se transforma en Volk alemán el Volk inglés etcétera y entonces este Volk pues es un sujeto político claro en Roma el senatus populusque romano que sigue toda la tradición política aristotélica escolástica etcétera la escolástica española donde aparece más o menos confundido con la sociedad civil la sociedad civil que empieza a separarse después sobre todo en el que me llamo alemán sobre todo en general empieza a separarse la sociedad civil de la sociedad política como hoy día es prácticamente frecuente y entonces la idea de nación la idea de nacionalidad pues está está precisamente es precisamente la que quería solitud y entonces el fundamento el fundamento que Fichte da y que después pasa enteramente a todos los nacionalismos del siglo 19 y 20 y sobre todo ahora sobre todo con las autonomías la nación se funda en la cultura es decir un pueblo tiene cultura si tiene una cultura propia entre las cuales está el idioma principalmente pero también otras muchas cosas el arte etcétera una historia si un pueblo tiene una cultura característica entonces es porque en él ha soplado el espíritu el espíritu santo esto es la tesis que yo perdón que me remita a ella la tesis que refería yo en el mito de la cultura el mito de la cultura es un mito germánico inventado completamente por los alemanes por Herter etcétera pero de un modo puntual inventado de Río Abajo esa cultura es la obra del espíritu que ya no es el espíritu santo sino que es el espíritu del pueblo y cuando un pueblo tiene una cultura propia como es el caso de Alemania entonces es cuando tiene necesidad de constituir una nación que es ese pueblo y un estado el estado es la forma jurídica de ese pueblo y claro esta forma jurídica pues es la que después va avanzando pues muchas veces lo hemos dicho yo creo que cuando cuando hace acto de presencia política es con la con Bismarck con la lucha por la cultura precisamente que es esto mismo la lucha por la cultura alemana en la palabra entonces ¿qué ocurre? que cuando aplicamos esta Europa pues naturalmente hay que empezar a aplicar estas categorías y Europa es un pueblo es una es una nación etcétera etcétera tiene una cultura pero ahí está la cuestión yo no he dicho obviamente que en esta situación porque además va a ser el tema de mi ponencia sobre las cuatro ideas de Europa y entonces aquí sí que la ambigüedad yo creo que requiere un análisis pero casi un análisis lógico dada la la verdadera confusión que a mi juicio hay en estos en estos terrenos es decir yo parto del supuesto no digo más ¿verdad? parto del supuesto de que Europa es una unidad efectivamente histórica pero es yo la he comparado muchas veces con la unidad propia que los biólogos llaman biocenosis es decir una comunidad biocenosis es el concepto de comunidad utilizado por los biólogos es decir biocenosis como sabemos es la expresión técnica de la comunidad lo que llaman comunidades comunidades que no son poblaciones que esto es muy interesante también cuando ajustamos la tecnología de los biólogos con la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología es decir las poblaciones de los pueblos para los biólogos las poblaciones son conjuntos de organismos de dientes de la misma especie por ejemplo un bosque de pinos o de hayas no eso es una población un pueblo diríamos de hayas pero una biocenosis es un conjunto de organismos de especies diferentes incluso animales o vegetales que sin embargo mantienen una unidad porque se diferencian de otras biocenosis que están en competencia con las primeras pero esta unidad es una unidad de estabilidad basada precisamente en la lucha por la vida basada principalmente en la heterotrofia es decir si una biocenosis se mantiene durante siglos es precisamente porque unos organismos dependen de otros hasta el punto de comérselos etcétera y se mantiene un equilibrio que es lo que da la tonalidad a la propia biocenosis yo he comparado en tiempos la Unión Europea histórica a una biocenosis diríamos antropológica ¿por qué? porque las culturas europeas son culturas cuando las comparamos con terceras culturas son culturas en el sentido son áreas culturales en el sentido de los antropólogos clásicos ahora como tal cultura europea sobre todo en el sentido de decirte no lo son porque ha sido una biocenosis han estado en lucha permanente incluso en lucha militar permanente no hay un solo año en toda la historia de Europa desde antes de Carlos Mano que no haya guerra constantemente debe pasar una guerra permanente de competencias y lo sigue siendo y creo que estos son los puntos más débiles de la constitución europea que da por supuesto esta unidad armónica históricamente cuando estos son resultados creo yo del juicio de Nidenberg del final de la guerra de la segunda guerra mundial pero que no hay ninguna razón histórica que no puede haberla esto no no justifica pero que en todo caso este tipo de de unidades y sobre todo cuando ya pasamos a la nación y al pueblo pues empieza a haber una ideología de tal calibre que ya no sale uno por donde ir yo pienso ya como última observación el otro día pensaba ayer precisamente viviendo a las dos de la mañana de Santiago de Compostela o escuchando los comentarios a las olimpiadas ¿verdad? como estábamos con el apoyo pensaba hasta qué punto podríamos analizar si la incidencia en este triunfo de Inglaterra en las olimpiadas que ha sido una cosa sensacional sobre todo para Francia hasta qué punto no había intervenido aquí el anti-europeísmo de los americanos que inventaron Europa y de los propios ingleses ¿verdad? el distanciamiento es decir que era sencillamente un rechazo realmente a la constitución europea pues que las olimpiadas es precisamente sacar los Juegos Olímpicos de Francia y ponerlo en Inglaterra que es realmente el aliado atlántico de Estados Unidos bueno simplemente esto no es simplemente un antiputero de comentarios sugeridos pues nada ustedes José María las había perdido la palabra ¿verdad? Yo a don Fernando Morán por la brillantez de su exposición que además no es mediamente formal sino que tiene un gran contenido cualitativo diríamos pegado en ese sentido me ha satisfecho muchísimo sin embargo quería hacer también algunas observaciones que en algunos aspectos podrían considerarse críticas pero en su conjunto estoy de acuerdo con su exposición la primera sería en relación al término de la de que la religión puede ser un asunto exclusivamente privado que en ese sentido usted difería yo quizás estoy muy influido por el laitismo de la escuela pública francesa porque de niños hubiese sitiado en Francia y participé en las dos actividades de la escuela pública francesa que incluían no sólo las enseñanzas que allí se desarrollaban sino toda una serie de actos que se celebraban anualmente en defensa del laitismo y yo creo que el laitismo está cada vez más necesitado de defenderse y ampliarse ante la constante intervención de la iglesia católica ahora con Ratzinger va a ser todavía mal y la conferencia episcopal española no diga entrometiéndose en ámbitos que no no pueden ser competencia exclusiva de la iglesia sino que es mucho más relevante en ese sentido los intereses globales de la sociedad eso en un aspecto en otro yo voté no a la constitución europea no sólo por su déficit democrático o por su déficit de participación ciudadana sino también por su déficit social yo creo que esta denominada constitución que no es una auténtica constitución pues en ese sentido está emprendada de un liberalismo tan autranza que prácticamente pone en riesgo el contenido social de lo que han sido anteriormente muchas de las contribuciones europeas y finalmente yo me pregunto y es una pregunta que le hago ¿por qué se ha denominado constitución a lo que no es más que una síntesis de los diversos acuerdos realizados por los distintos estados que componen la la unión europea y no no se ha reconocido eso y se pretende que es una constitución cuando realmente no lo es para ser una auténtica constitución tendría que haber sido elegida primero una asamblea constituyente mediante la participación popular de las distintas naciones que constituyen la Unión Europea y con procedimientos donde se podían haber introducido enmiendas en ese proceso constituyente y luego tenían que haber sido recretados por una votación de esa constitución que entonces hubiese sido una verdadera constitución yo creo que eso constituye un engaño que se ha hecho a los pueblos europeos denominando la constitución europea y que ese engaño ha contribuido mucho a la reacción contraria que muchos hemos tenido votándonos a esta supuesta constitución europea y yo creo que en gran parte el rechazo francés y holandés tiene ese origen aunque evidentemente puede haber también elementos nacionalistas y hasta casi racistas en algunos de los que sean opuestos como por ejemplo el famoso Le Pen pero hay también una reacción frente a ese componente no sé si denominar antisocial o por lo menos asocial de la pretendida constitución europea pero no obstante a pesar de de todas estas variantes críticas yo estoy muy satisfecho por su exposición y le felicito por ello ahora no sé si se oye no sé si no sé si Me quería preguntar sobre la cuestión de un planteamiento que usted dijo muy claro, que estaba a favor de la figura de la decisión de la Comunidad Europea. Y el argumento que le dio tiempo a sobre, un argumento que yo no habría entendido es que estaría bien este dado porque sería una oportunidad a fortalecer un Estado árabe con un islamismo moderado, etc. Yo tengo dudas sobre este argumento, y no solo yo, porque este es el que en algunos países, donde se está se referiendo a un sobre la decisión a la Comunidad Europea, que no lo veo bien, pero, o sea, ¿qué necesidad tiene la Unión Europea? Diría que un día, que es el que va a tener una cantidad de fondos que tendría en el parlamento, etc., bastante peso como país, digamos, en la Unión Europea. Y sabemos que es el que se llama, o sea, que yo no lo tengo muy claro de eso. Me refiero a que yo más bien soy popular de la postura contra la cosa ambiental, no lo voy a precisar de todo, porque tengo dudas de que, ¿qué significa, en pocas palabras, ¿qué significa ese concepto desde el mismo modelo de estos tiempos que corren? ¿Cómo lo voy a precisar? No sé si me explico muy bien la cuestión que quisiera plantear. Parece que no puedo reclarar la cuestión. O sea, respeto a la cuestión. Creo que Rusia, si se metiera en la Unión Europea, dudo que favorecieran, por el argumento de decir que vamos a ayudar, que el tratamiento moderado vaya fenomenal a través del modelo de Rusia en otros países, dejando de sentar en la Unión Europea. Yo desconfío de eso. Ese optimismo de convertir a un país, el miembro de la Unión Europea, para ver si así los demás países también se vuelven moderados, respecto del occidente, como es todo, o de la cultura arturo-cristiana europea. Bueno, me refiero a que los hechos que se van viendo a lo largo de la historia del Oriente Medio, por ejemplo, concretamente el último ataque que se dio en Madrid, por parte del mismo, lo moderado, el mercado. No entiendo yo la conexión, no soy tan optimista respecto de que Turquía sea la solución para frenar, en el mismo radical, abrirle las portas a Turquía. Y quisiera que, si te parece bien, comentar un poco más su opinión a las que más. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Consuelo, por favor, si seáis un menú de dos horas, ¿vale? Gracias. 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 A mí me parecía que eso, cuando hubo esa propuesta en la convención de citar cristianismo e ilustración y tal, me pareció realmente que era demasiado cajón desastre, ¿no? Y que ha quedado mejor así, aunque hay una cierta ambigüedad. Casi todas las constituciones tienen un cierto margen de ambigüedad, porque si no, no podría funcionar. La una, incluso la más clara, que es la ambigüedad, incluso la más clara, que es la americana, que es un modelo de texto constitucional, pues hay ambigüedad. No en este punto, porque en la americana hay una invocación directa a Dios, pero en otros puntos hay ambigüedad. Ahí en Ben Guadá y cerrar los ojos hacia cosas que los constituyentes de Filadelfia aceptaban, que era la institución peculiar, la esclavitud. En la constitución americana no hay nada contra la esclavitud, sino al contrario, realmente los esclavistas y el sur durante mucho tiempo mantuvo que la constitución garantizaba como derecho natural la posesión de bienes, todos los bienes, incluso sobre los otros hombres. En cuanto al término pueblo, efectivamente, probablemente Renan lo toma de fichte, de discurso de la nación alemana. Ahora, hay otro texto de Renan, que ustedes van a perdonar, pero no me acuerdo, es una correspondencia con un profesor alemán en 1870, es decir, 18 años antes del discurso de que es una nación, de la conferencia que es una nación, y en el momento de la guerra franco-prusiana. Y ahí hay, por parte de Renan, que está, claro, 18 años después, probablemente se hizo, con comillas, más nacionalista, hay una relativización, de la relativización del término, y hay una referencia a una supranación europea. Efectivamente, el término pueblo, realmente tiene una operatividad muy fuerte en el pensamiento alemán y en la realidad alemana, es decir, el pueblo alemán, sobre la homogeneidad cultural y de imagen frente al exterior, es anterior a la nación. Al contrario, probablemente, que el caso francés, o probablemente al contrario del caso español, donde realmente, supongo yo, me corregue también, Gustavo Bueno, que realmente el concepto de nación en España aparece claro en la Constitución de Cádiz. En Alemania aparece antes con los románticos, y realmente la nación alemana es otra cosa. Hay el pueblo alemán y el Estado alemán. Hay una diferencia, diríamos, diríamos, normal, entre pueblo y nación. Les voy a contestar a ustedes una cosa, no también ustedes más común que como una anécdota. Siendo yo ministro de Asuntos Exteriores, vino de visita a España el ministro de Asuntos Exteriores argentino, que era un hombre que estaba casado con una señora francesa, que era una experta en fútbol extraordinaria. Pues estuvimos caminando y después yo nos llevé a ver un partido de fútbol. Porque me habían dicho que la señora Caputo, que era el ministro de Asuntos Exteriores argentino, era una gran jugadora. Y jugaba el Barcelona y el Atlético de Bilbao, de Madrid. Y esta señora enseguida identificó y dijo, van a ganar los rojos y blancos, porque los otros juegan mejor, pero se están adaptando al juego de ellos. Y dijo yo, ¿qué es? Dijo, ¿quién es? Dijo, pues mire usted, son los catalanes los rojos. Dijo, ¿qué diferencia hay? Y entonces, esta señora dijo, que como todas las francesas ya tienen un buen bachiller, que también los extrapolan, es lo malo que hacen. Dijo, sí, claro, está claro, los vascos son un pueblo y Cataluña es una nación. Se adelantó a la disciplina actualmente. Sí, 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 sí. Bueno, el concepto del pueblo, realmente, el concepto del pueblo en Renan existe, pero Renan, en la conferencia del 88, cita casos, sin aceptar la tesis legitimista francesa de que la monarquía es anterior, que la corona es anterior, y tal, de que realmente de pueblos que no son una nación. Sí, cita, por ejemplo, yo creo recordar que dijo, los suizos son una nación y no son un pueblo. Y la toscana es un pueblo y no será nunca una nación. Pero, realmente, sí, lo que pasa es que la fuerza expansiva de pueblo y la mitificación de pueblo realmente ha producido más, realmente, más perjuicios y más problemas, aunque la nación también ha publicado mucho. A mí me parece que la fibromiosis, realmente, como explicación del equilibrio de la atracción y de mantenimiento de identidades separadas de Europa, es realmente una imagen que corresponde al respecto. Porque, hasta ahora, a Europa no ha superado las definiciones particulares ni tampoco las definiciones respecto al próximo. Ha mejorado, realmente, esas, digamos, la administración y que no se desmaten esas diferencias. Pero, no, el hecho de pertenecer a Europa, además, el mismo día, no ha superado la diferencia hispano-portuguesa, sobre todo desde el punto de vista portugués. Pero, es que es un sistema de atracciones y de equilibrios realmente distinto. Bueno, en cuanto realmente, Lanzo me planteaba el problema realmente, sí, ahí me parece a mí, cuantitativamente, las referencias neoliberales realmente en el texto del Tratado de Constitución son realmente muchas. y muy estratégicamente colocadas, y el rechazo francés, por lo menos, y yo creo que holandés también hay mucho, en el Partido Socialista francés, sin duda, de la rescisión, con la paradoja de que era un, diríamos, un reformista y un, realmente un ortodoso, cuando fue ministro de Hacienda, Fabius, encabece el movimiento, pero yo creo que realmente los votantes, y tengo para mí que eso debió ser muy importante en Holanda. Respecto a Holanda, que, como de tantas cosas yo sé, tampoco, en mí me hace el efecto que la identidad nacional debe ser muy fuerte, mucho más de lo que creemos. También hay un cierto rechazo respecto al extranjero, respecto al inmigrante, pero debe ser muy fuerte, y además debe haber una identificación parecida a la que tuvieron los escandinavos. Digo tuvieron, porque no sé si es tan vigente ahora eso en Suecia o Finlandia, respecto a su identificación como socialdemocracia. Un escandinavo hace, por lo menos, cinco años era, se definía socialmente como un socialdemócrata, y probablemente la mayoría de los holandeses realmente también. Y otro tema importante que habría que saber respecto al voto holandés es el voto católico. En Holanda hay mayoría católica y es una de las iglesias más activas. Yo no sé cuál posición son las de los obispos, pero los mejores obispos holandeses rechazaron también la falta de referencia a los principios cristianos en la cuestión. Pero no lo sé, eso es un tema. Yo me preguntaba, un asistente me ha preguntado cuál era la opinión respecto al Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue operativamente, realmente, bueno, el resultado del Tratado de Versalles es una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Realmente, realmente, el trato a Alemania fue un trato desconsiderado. Y después, respecto a otros, realmente, tengo un libro británico, de Wilson, se llama Peacemaker, sobre el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, realmente, hubo protagonismos como el de George George o de Clemenceau, excesivos. Hubo, realmente, una intermitencia americana y hubo, realmente, un motor de arrebanchismo superior, realmente, a lo que necesitaban las circunstancias. Yo creo que, en 1945, los americanos y los británicos, en menor medida, pero también, entendieron que no debían cometer el error de Versalles. Y que la reconstrucción de Europa, empezando por la de Alemania, debe, en parte, el aprender que, si el nazismo no se justificaba por Versalles, sí se presentaba por Versalles. Y, probablemente, realmente, en la literatura de las personas que no siguieron a Hitler, los pocos que se opusieron, y, sobre todo, los que se sintieron al margen del nazismo, en los alemanes, realmente, coincidían, al 80%, en la repulsa del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es una de las operaciones más negativas de la diplomacia colectiva del siglo pasado. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta sobre Turquía? Bueno, en Turquía, a mí me parece que, ya me parece que he dicho antes algo, yo, personalmente, soy partidario de la negociación con Turquía, y que, realmente, la negociación que se presente y ya se anuncia como una negociación de 12 o 15 años, realmente, cumpla, no solamente con la prueba de, nosotros todos pasamos por poder ser un negociador, de la capacidad de asimilar el abico minoterre, el acervo comunitario y poder funcionar, sino también, realmente, colocarse en el nivel de, a respecto a los derechos humanos y respecto a las minorías, por ejemplo, que exige, ya no solamente los tratados o la legislación, sino la cultura del núcleo, por decir así, el núcleo central de la Unión Europea. Porque digo el núcleo central porque todos los demás lo van a aceptar, pero no sé si la vigencia respecto a estos principios y tal, en Bulgaria es igualmente fuerte que en Italia, o en España, o que en Francia. Pero yo creo que esa operación, si resulta, es una operación... Hombre, estamos acostumbrados, la gente viene a pensar en Turquía en términos, diríamos, del tiempo pasado. El tiempo de la Guerra Fría, Turquía era decisiva. Tenía 1.500, 2.000 kilómetros de frontera con el otro bloque, pero eso realmente ya no tiene vigencia, pero sí realmente es una zona límite, es un limes con realmente otro mundo. Y la europeización progresiva de Turquía puede tener un efecto en favor de una moderación y una democratización, de la democratización del islamismo, y eso realmente son palabras mayores, eso es muy importante. Aparte que es un mercado importante. Bueno, nada más. Gracias. Gracias.